¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, primero les pido disculpas por la desprolijidad de la figura. Traten de ser lo más tolerable posible con respecto a esto. Lo que están viendo acá es un cuadrado de 8 por 8. Y lo que tenemos que hacer es encontrar qué fracción representa el área sombreada en esta figura. Tengan en cuenta una cosa. Primero, para saber esto vamos a suponer que el área total de este cuadrado va a ser 8 por 8. O sea, 64 unidades. Pero lo podemos representar como 64 sobre 64. Y ustedes acá me pueden llegar a decir, y ahí ya no entendí. Bueno, pará. El área total es todo. Y si está dividido en cuadraditos, que cada uno representa una parte, y hay 64 cuadraditos en total, el área total sería 64 sobre 64, que sería todo. Eso sería la unidad. Vamos a suponer, ¿no? Que si esto es 1 y esto es 1, el área sería 1. Ahora, como está dividido en 8 pedacitos, vamos a tener en cuenta eso. Primero, este que están viendo acá, ¿cuántos pedacitos, cuántos cuadraditos ocupa en el total? Y acá tienen 1, 2, 3, 4. 4 por 4 sería 16. Este ocupa 16 sobre 64. Digo sobre 64 porque está ahí adentro. Ahora, ¿este cuánto equivale? ¿Equivale a qué fracción? 2 por 2, o sea, 4 sobre 64. Este equivale a 2, que hay 2, 1, 2, por 1, 2, 3, 4. O sea, 2 por 4. Este representa 8 sobre 64 cuadraditos. Este sería 1 por 2. Entonces, este pedacito representa 2 sobre 64. Y este sería lo mismo, 1 por 2. Y este representa 2 sobre 64. Bueno, para encontrar la fracción que representa el área sombrada, lo que tengo que hacer es sumar todas estas fracciones. Como tienen el mismo denominador, porque están adentro de una figura que está dividida en 64 pedacitos, el área sombreada representa la suma de 2 sobre 64, más 2 sobre 64, más 16 sobre 64, más 4 sobre 64, más 8 sobre 64. Creo que entró bien, un poco desprolijo, pero entró. Entonces, el área sombreada, ¿qué fracción representa la suma? Como tienen el mismo denominador, es 64. Hacemos 2 más 2, 4, 4 más 16, 20, 20 más 4, 24, y 24 más 8, 32. Y bueno, ¿qué fracción representa 32 sobre 64? Si simplificamos 1 medio, entonces el área sombreada, en realidad, es la mitad del total. Si sumando todo da 32 sobre 64, simplificando, dividido 32 y dividido 32, me queda 1 medio. Bueno, eso es todo. Les espero que hayan entendido la idea. Ante cualquier duda, sugerencia o comentario, déjenlo sin ningún problema. Y estamos en contacto. Nos vemos. Chau, chau. 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 Chau.